Guzmán debutó cuando tenía 6 años, ahora tiene 10, y lo llevamos al centro de salud y nos diagnosticaron rápidamente que era diabetes. El shock para nosotros fue mayor para los padres, más que incluso él. Fue un cambio. Empiezas a tener en cuenta cosas que hasta ahora ni sabías, ni conocías, ni pensabas que era esto así. Empezamos con múltiples dosis de insulina. Recuerdo que primero pinchábamos con jeringuilla y luego con pluma. Los dos primeros años fueron complicados. Y nos comentaron desde el hospital la posibilidad de ponerle bomba de insulina. Tenía muchas dudas. Mi mayor preocupación con la bomba de insulina era que llevara él un aparato continuamente colocado en su cuerpo y que iba a suponer eso de si golpes, si en el colegio le tiraban. Y justo ahora ha sido lo que menos me preocupa, porque la olvida. Olvida la bomba. Para dormir se mueve muchísimo y para nada. No hemos tenido ningún problema porque es a prueba de niños, se ha dado golpe, se cae y absolutamente normal, sin ningún tipo de complicación. Nos resulta más fácil tanto para él como para nosotros controlar las glucemias. La bomba nos ha dado más tranquilidad en cuestión de cifras, de glucemias, porque sí que es verdad que lleva un mejor control. Notamos en cuanto a resultados mejores resultados. Mejores resultados en cuanto a glucemias, en cuanto a hemoglobinas glicosiladas y estamos contentos. Él se olvida que lleva la bomba y hace de todo, como cualquier niño. Lo que más me sorprendió de la bomba de insulina fue la movilidad y la flexibilidad que nos ha dado, ya no solo a él, sino a toda la familia. Realmente el nene no se pincha, no se pincha con aguja todos los días. Ahora simplemente el cambio de catéter se lo cambiamos cada tres días y es lo que se pincha. Te da mayor comodidad. Él simplemente con un gesto se toca un botoncito y no tienes que la pluma sacar, poner el capuchón, guardarla, llevar la neverita. Es mucho más cómodo, más sencillo. No le han pedido en absoluto el llevar la bomba para hacer todo tipo de deportes, sobre todo el fútbol, que es lo que más le gusta. La verdad es que nos ha mejorado las noches la bomba de insulina, para todos. Y a nivel eso de complejidad y de no saber utilizarla no nos ha costado a nadie. A una madre le diría si quiere poner la bomba de insulina a su hijo, que a pesar de que tienes muchos miedos y es verdad y muchas preguntas, yo como madre estoy muy contenta. La frase que yo siempre utilizo para referirme a la bomba de insulina es que fue una bendición ponérsela. ¡Gracias! ¡Gracias!